¡Hola amigos del Pórtex! Yo soy Nana y estamos aquí de nuevo con otro videoblog, otro WIPI-blog después de semanas y semanas de haberlos dejado abandonados. Lo siento, en serio, mi vida es difícil y triste como habrán visto en el último videoblog. Trabajo mucho. Pero bueno, y ahora sí, al fin les traje otro videoblog. Y en esta ocasión les voy a hablar de un mundo en el que se cuentan historias horribles, ¡terribles! Es peor que Creepypasta, es peor que la Deep Web, ok no, pero les traigo el mundo de los fandoms. ¡Fandoms! Como siempre, para dar una pequeña introducción rápidamente de qué es de lo que carajos estoy hablando, voy a decir rápido qué es un fandom. ¡Fandom! Fandom es el estado o condición de ser fan de algo o alguien, generalmente refiriéndose a un grupo como comunidad o subcultura. Básicamente, un fandom está compuesto por personas a las que les gusta mucho, mucho, mucho algo o alguien, videojuegos, películas, actores, cómics, y se reúnen básicamente entre ellos para discutir sobre sus gustos. No necesariamente tiene que ser en persona, sus reuniones, pero sí tienden mucho a tener esta cuestión de los blogs o los grupos de Facebook o cualquier cosa que haya interacción social dentro de la red. ¿Por qué? ¡Millenials! Sin embargo, hay una diferencia bastante grande entre las personas que son como fans casuales de algo y personas que están dentro de los fandoms. ¿Cuál es la diferencia? El key ingredient de todo esto es... ¡La pasión! El fanatismo, aquello que hace que las personas se desgarran las vestiduras cada vez que algo no pasa como quieren. ¿Cierto, fans de Bleach? La pasión no se engendra de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que vaya a surgir luego, luego. Especialmente la pasión exacerbada de muchas personas que, como dije, terminan quemando mangas porque no termina como quieren. No es nuestra culpa, siempre escogen a la tetona. Para que puedas crearte un monstruo del fandom como tal, necesitas pasar por las siguientes fases. Fase número uno. El encuentro. Es básicamente cuando te topas con esta cosa que te gusta mucho y empiezas a descubrir lo mucho que te gusta. Ya sea porque tiene una buena historia, porque te identificas con los personajes o porque está bien chingón. Así que en el momento en el que te encuentras con ese algo que te gusta, una pequeña semilla se siembra en ti. Y empieza a crecer y crecer y crecer hasta que intenta consumir tu alma. De ahí pasamos a la fase número dos. La investigación. Básicamente como esta cosa te gusta mucho, empiezas a buscar todo lo posible de esa cosa. Toda la información que te encuentres. Seiyus, mangakas, año en que se publicó, cuántas versiones hay, cuántos malditos universos hay dentro de Clamp. Si su base se juntó con qué. Y de repente sabes absolutamente todo sobre esta cosa. Sabes quién dijo qué en el capítulo tal. Puedes citar toda tu vida a través de los Simpsons. Que eso no es tanto de fandom, esto es más que una cuestión generacional. Tercera etapa. La comunidad. De repente dentro de tus investigaciones te das cuenta de que no eres el único fan loco de esta cosa. Y empiezas a encontrar toda una comunidad de fans. En esta parte donde encuentras a la comunidad empieza a haber dos variantes, dos caminos que puedes seguir. Uno. Ser un fan dentro de tu comunidad donde apoyas los gustos de los demás y no te comportas como un imbécil. El otro camino es volverte un basic troll. Ser una persona apasionada no es algo malo. El problema es cuando de repente estos sentimientos se desbordan y generan comportamientos erráticos y donde la gente se empieza a volver obsesiva. Hay personas que se apasionan muy muy cañón por las cosas que les gusta. Pero a veces eso termina causando que terminen lastimando a otras personas o se lastimen a sí mismos. O terminen obsesionadas en un punto en donde dejan su vida de lado por su fandom. Los verdaderos problemas del fandom no son el gusto, no son la comunidad, ni siquiera son las personas, no es el fandom en sí. El problema del fandom son estos pequeños especímenes que creen que tienen toda la razón del mundo y que se la pasan insultando a los demás. Sí, hay ciertos fandoms donde este tipo de comportamientos son más comunes que en otros, pero en todos los hay, porque en todos lados hay gente que está frustrada con su vida, que cree que agrediendo a los demás va a ser cool. Los fandoms no se limitan solamente a la cuestión del frikismo, de hecho hay muchas personas dentro de todas las cosas que son fans de algo. Si no, vean a los fanáticos deportivos, especialmente en este país. Las personas que les gusta el fútbol, independientemente de cómo sean, hay algunas que se vuelven bastante locas y terminan metiéndose en pleitos que llegan a violencia física. La obsesión no es algo exclusivo de los frikis, ni siquiera porque les gusten más las mujeres en 2D que las 3D. Todos entendemos esa parte, todos tenemos ese punto en donde algo muere por dentro de nosotros cuando nuestros fandoms sufren algo o acaban o algo les pasa. Pero no todos tenemos esta sensación de todo el tiempo creerla tener la razón. Sí, hay muchas quejas del fandom, sí, hay mucha gente obsesionada y sí, hay gente que es agresiva, mamona y son pequeños dolores en el trasero. Pero la única forma de llevar tu fandom de una manera en que no te arruinen tu cosa que te gusta es simple y sencillamente descartando a esas personas. No les hagas demasiado caso, no los busques siquiera. Y si tú eres tú, tú pequeño troll de internet que estás viendo esto, porque yo sé que por ahí debe de haber un par de troles que dicen que mi voz es molesta. Yo lo sé, queridos, yo sé que mi voz es molesta. Yo sé que les caga que haya entrevistado a sus héroes de Gears of War, yo lo sé. Y sí, sí jugué Gears of War, jugué a los 3. ¡Convenido! Yo jugaba con Dom porque mi hermano, obviamente por ser el mayor, agarraba a Marcos. Yo entiendo que hay ciertas personas a las que no les agrada que se metan con su fandom, no les gusta que sean posers, hay muchas, muchas, muchas cosas que no les gustan. Y entre los cosplayers hay una actitud en específico dentro de los fandoms. Ese cosplayer arruinó a mi personaje favorito, así no se ve, es tan gordo. Gente criticona siempre va a haber, gente que no le parece lo que haces siempre va a haber. La verdad es que la mejor forma de llevar tu fandom es divertirte y disfrutar de lo que te gusta sin que te importe demasiado lo que los demás dicen. Y bueno chicos del Vortex, Vortex chicos, chicos Vortex, no sé cómo les gusta que se llamen. No sé cómo les gusta que les llamen, no sé si hay un fandom del Vortex. ¿Hay un fandom del Vortex? ¿Vortex fans se pelean porque los shippings entre nosotros no ocurren? Yo sé que dentro del Vortex hay personas que se shippean, pero no es nuestra culpa, hay demasiadas actitudes homosexuales dentro del colectivo. Fans del Vortex, Vortex fans, hashtag, no, no, no creo que haya un fandom, no sé. Somos demasiado ridículos para que haya un fandom de nosotros. Y ya para terminar, pues cuéntenme si ustedes han tenido alguna experiencia gacha dentro de los fandoms. Personalmente, creo que no me ha pasado mucho más allá del hecho de que, ya saben, te insultan por ser poser o no sé. Hay peleas clásicas en shippings. Jamás voy a aceptar que Naruto se haya quedado con Hinata. Odio a Hinata. Lo odio. Y ahora pasa lo mismo con Vortex y Orihime. Lo bueno es que dejé de ver Vortex hace bastante tiempo, así que no me pego tan gacho. Y pues con esto me despido. Y pues con esto me despido. Este fue el vlog de esta ocasión. Y pues cuéntenme si les ha pasado algo feo, algo bonito, lo que sea que les haya pasado dentro del fandom. Y si han encontrado gente que se han vuelto sus amigos, porque eso también pasa dentro del fandom. Encuentras mucha gente que es muy chida y terminas volviéndote muy amigo de estas personas y compartes tus lazos. Entonces, pues con esto me despido. Nos vemos para el siguiente vlog, que espero no se tarde en mil siglos. Me despido, soy Nana y esto fue para el Vortex. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!